Música Nosotros nos ubicamos en el asunto de lo que es la bachata pero queríamos llevarla, evolucionarla, aunque ya está evolucionada pero llevarla a nuestro ritmo, a nuestro estilo esmeraldeño que es ponerla un poco más marimba, un poquito más, se dice, un poco más comercial un poco más pop para hacerla nuestra El tema de José Tito ha incluido muchos productores, han trabajado talentos esmeraldeños y talentos ecuatorianos porque a nivel nacional, como el productor Guzmán Récord también puso su ranito de arena y en general muchos artistas de aquí y productores de aquí de Esmeralda es un conjunto de artistas y de productores, de talentos esmeraldeños que han puesto la mano en este tema Música 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 Música